Roberto Durán y el retador norteamericano Jimmy Robertson para el pasado 26 de junio de 1900, institución física bastante sólida ya que mantiene un trabajo agudo, la razón no sea del todo conocido de ellos por nos con el desenlace de Enrique Pinder Idiotei que se pasó en domingo deportivo la semana pasada la ofensiva de su rival, ataca con ambas manos llegar a su esquina pensando si cuando se acercaba a la misma se quedaba fueron ante Rubén Navarro, uno de los boxeadores no sé si es originada por el corte de Robertson o porque está cortado ahí una buena derecha y cayó Robertson con un impacto fortísimo de derecha que le conectó Roberto Durán cuarto asalto de la pelea por el título mundial de los livianos Durán lo ha castigado fuerte al cuerpo pero es fortísimo Jimmy Robertson pesando 135 libras no está desperdiciando energías y debe mantener, manteniéndose activo esquina derecha o fuerte cayó creo que se para Tommy dijo que no, él mismo en la semana por Nacau al final del Nacau en Nacau en Nacau curo en Nacau